¡Ay, mira, Jesús! ¡No beba! ¡Jake, me voy para mi casa! ¡Ay, no te vayas, amigos! ¡Goofy! ¡Esa es la Play 5! ¡Ay, cómo la conseguiste! ¡Hay un apagón! ¿Qué es un apagón? ¿Y a ti qué te gusta? ¡Chicas! ¡Chicas bonitas! ¡Eso es moco! ¡No son mocos! ¡Son bolitas de pegamento! ¡Que guardé en mi nariz! ¡Jeff, dame un poco! ¡No me gusta que la gente toque mis papas fritas! ¿Cómo así? ¡Ven acá! ¡Ay, Dios mío! ¡Oigan, ¿vieron eso? ¡Viejo, me encanta lo que hiciste con la cebolla! ¡No te empresto mi juguete! ¡Serás amable con tu hermano! ¡Te despido! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Chilindrina, me comí tu paleta! ¡Aaah! 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 ¡Kiko! ¡Con ese codo te caga! Luigi! Boote se llevó la princesa ¡Oh, no! ¡Ahhh!